Esta es una producción de Grupo Fórmula. Y ahora de viva voz la abogada Andrea Rocha, quien representa a los padres de los niños con cáncer. Andrea, mi solidaridad y y bueno, por supuesto, también, eh, nuestro más eh sincero deseo de que este sea un primer y definitivo paso en esta larga y ejemplar lucha que han emprendido ustedes. Entiendo que es el primer amparo que les otorgan después de cuántos recursos que han promovido a nivel nacional, Andrea. Buen día, Ricardo, un saludo a todos los auditorios. Pues sí, mira, el día de ayer dimos a conocer que es el primer amparo en todo el país que nos otorgan ya una suspensión definitiva por la falta de medicamentos oncológicos. Como lo mencionaba, yo creo que al final creo que estamos viendo la luz al final del túnel, los papás, realmente de todo el país celebraron este amparo, yo creo que es es una esperanza, ¿No? Al final, como lo mencionamos, el estado de derecho prevaleció. En el país tenemos más, tenemos treinta y tres amparos, hemos hemos representado a dos cientos padres y madres de familia de 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 menores con cáncer y y pues bueno, esto significa muchísimo para 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 todos aquellos pequeños que que están en en espera de 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 su sentencia. Eh, ahora eh, el amparo ha sido otorgado por un juez en Nuevo León, perdóname mi ignorancia, eh, el amparo beneficia a niños con cáncer a nivel nacional o nada más estatal. Eh, mira, eh, como tal, el amparo se presentó ante un juzgado de distrito en la ciudad de México, pero al tratarse de de un tema de de competencia vaya, se se trasladó al juzgado de distrito en Nuevo León, es un juzgado este federal, eh, que ampara a a nueve niños y pues obviamente la la resolución es es a nivel federal. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué autoridad tendría que responder a a ello? ¿Y qué acciones esperan ustedes que ocurran a partir de esta primera etapa de consecución de eh una larga, como decíamos, batalla judicial, Andrea? Así es, Ricardo, sí, vaya que sí, es es una larga, fue prácticamente un año y medio de juicio. Mira, las autoridades que mencionamos como responsables, pues, son al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, al director del IMSS, eh, su de Robledo, y al secretario de salud a nivel federal. Obviamente, en los actos que mencionamos como reclamados, pues al presidente se le atribuye la insuficiente adquisición de las compras de medicamentos denominados como metrotexate, vincristina, dauno, rovicina, entre otros, y a la secretaría de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues, se le atribuye el acto de la distribución de los medicamentos oncológicos en tiempo y y forma. Como tal, en la resolución, eh, la juez ordena que las, en, 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 te voy a poner un poquito en contexto, en el mismo amparo, se presenta el amparo, se otorran una suspensión de plano de manera inmediata, la suspensión que es lo que hace que les ordena las autoridades que tienen cuarenta y ocho horas para cumplir con con el suministro de medicamentos. ¿Qué es lo que pasa? Después de esto vienen los las autoridades responsables rinden informes justificados. Sí. En estos informes justificados, dichas autoridades que mencionamos como responsables, negaron los hechos. Eh, ahí mismo, la la juez se pudo, eh, pudo dar dar fe de los hechos de que realmente empezaron a cumplir una vez que se presentó el amparo y se otorgó la suspensión de plano. Cuando la juez resuelva, menciona, yo no puedo dejar al irme al al vertido de que mientras los niños tengan la suspensión de plano, las las autoridades les otorguen sus quimioterapias. Eso tiene que ser, hijo, tiene que tenemos que apegarnos al artículo cuarto constitucional que consagra el derecho a la salud, y derivado de eso es que falla a favor y y otorga la la sentencia definitiva. Con la sentencia definitiva, estas autoridades deben de cumplir ya porque ya es una orden judicial, también ya se le dio vista a la a la agencia del ministerio público correspondiente. Eh, como tal, ahorita ellos tienen, todavía pueden, pueden apelar. Yo algo que mencionaba ayer es que ya se me haría una burla, eh, derivado de todas las pruebas que se presentaron en el mismo juicio, y que gracias a eso tenemos la sentencia favorable a apelaran. Sí. Pero pues bueno, si, si eso lo hacen, creen que nos vamos a ir en automático al colegiado, y cuando lleguemos al colegiado, vamos a pedir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda traer el caso, esto derivado de la relevancia que tiene a nivel nacional. Andrea, para, creo que la mayoría de nosotros quienes te están viendo y escuchando, yo mismo, es difícil creer que haya una batalla legal por algo tan sensible y por una necesidad tan obvia y tan urgente como darle las medicinas a nuestros niños con cáncer. Independientemente de toda esta parte jurídica, ¿no han recibido ustedes un llamado de las autoridades, del secretario de salud, si todavía existe por ahí don Jorge, y que les diga, oigan, ya, 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 ya basta de, de, de esta, de esta batalla jurídica, por supuesto que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para darle sus medicamentos a los niños con cáncer. No, 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 Ricardo, a la fecha no, eso es lo más lamentable, y como te lo mencionaba, no es posible que en el mismo amparo que se está llevando a un órgano jurisdiccional, igual negaran los hechos, ya como, como lo mencioné ayer, o sea, si apelan esta, esta sentencia definitiva, pues ya se nos haría una burla, ¿no? Digo, ya son prácticamente dos años, y no es posible que a la fecha, si seguimos sin respuesta de ellos. Bueno, pues, para lo que venga, ya sabes que este espacio siempre estará abierto y estaremos en comunicación. Andrea, me siguen preguntando si somos parientes, y yo siempre digo, ojalá, sería un privilegio que nosotros sepamos, no, pero mi admiración por esta batalla. Gracias. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx